1, 2, 3 ¿Por dónde no estás? Ya, ¿verdad? ¿Cómo se salió ahora? No, 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 no. Está bien, está bien, yo lo sé si no. ¿Cuáles ropas tengo que ocupar? ¿Qué duro, amigo? 1, 2, 3 ¿Qué duro, amigo? No, no quería nada. ¿Cuáles ropas tengo que ocupar? Para que tú estés en paz. ¿Cuántos pasos nuevos? Nunca más se van a poder bailar. ¿Cuántos pasos improv vale? Habla como hombre, queda υentas con sus hernos Habla como hombre Habla como hombre Hall Rey como el rey Hall Rey como ya Hall Rey como el rey Hall Rey como la constitución Hall Rey como el rey Hoy vamos verte la clamor Hoy vamos verte la apertura Hoy vamos verte las columbias Hoy vamos verte la cocina Hoy vamos estar la mitad En la vida, en la vida, en la vida En la vida, en la vida, en la vida En la vida, en la vida, en la vida En la vida, en la vida, en la vida Delta, en la vida En la vida lässt de tocar El Clair El Camino El Camino DucЧто Frente por bajar a los copos Tú fuiste el primero Que pierda la guatona Se reía ante ellos Atada en el pecho Se termina el decreo La gente aplaude cuando ve correr la sangre La gente aplaude cuando ve correr la sangre De cientos de humanos que han pasado sobre mí No supe encargar algo De cientos de humanos que han pasado sobre mí No supe encargar algo ¡Anime! Promesas de amores Que hasta solas no hay para que sostener Si mis ángeles no perdonan Las campas no se foran La gente aplaude cuando ve que un brujo arde La gente aplaude cuando ve que un trueno cae La gente aplaude cuando ve correr la sangre ¡Vamos! ¡Vamos! ¡De verdad por favor! ¡Hagamos este concierto todos juntos! ¡Por favor, chiquillos! Y es que de cientos de humanos que han pasado sobre mí No supe encargar a ninguna No supe encargar a ninguna No pude encontrarme en ninguno Ninguno se encuentra en mí No supe encargar a ninguna 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 Muchas gracias No supe encargar a ninguna Aquí no se han desaparecido Gracias.